En este vídeo vamos a destruir por completo GTA V Forzando el juego a conseguir cosas que normalmente serían imposibles Como puede ser detener el camión que roba el barco de Michael y conseguir recuperarlo Algo que vamos a intentar justo a continuación por todos los medios Vale, estamos en la misión Padre e Hijo y vamos a ver como podemos romper un poquito esta misión Antes de llegar al punto, porque al llegar al punto ya sabéis que aparece el camión con el barco a toda hostia Voy a intentar colocar algo en medio de la carretera con la cámara de edición de mapa Voy a intentar poner algo en la carretera que pueda detener a ese maldito camión Yo creo que un muro podría ir bien, algo tal y como, vamos a ver, vamos a ver Bueno, aquí hay cosas terribles Yo creo que, ¿qué podría frenar a ese camión? Podríamos poner una barrera, así, de coche, ese se ha ido con Jesucristo Este por aquí, y este por aquí Yo creo que se va a meter la hostia de su vida No sé qué va a pasar, no creo que lo atraviese Puesto que realmente el camión es una entidad que no es como el tren Sino que aunque esté scripteado, sí que se mueve Así que vamos a probar, a ver qué pasa con eso A ver qué es lo que ocurre Igual se choca ahí y la misión no puede continuar Simplemente, vamos a comprobarlo Vale, como veis llevo el coche trucado en velocidad Me acabo de marcar el drift de mi vida A ver qué ocurre A ver qué ocurre, el camión va muy rápido Y... Vaya, ese truco fue muy bueno Trevor Potter Te he dicho que no me llames Trevor Potter Solo por llevar estas putas gafas mágicas Hostia, lo ha atravesado, pero... ¡Hola! Yo no puedo hacer eso, ¿no? No, no puedo, es sólido Es sólido No, el camión se la ha pelado, ¿eh? Se la suda totalmente Ha pasado... Pues como si se chocara contra una cartulina, la verdad Vale, no sé de qué forma podemos pararlo, la verdad No tengo ni idea A ver, de momento voy a buscar la forma de parar el tiempo Que eso sí que puedo hacerlo Parar el tiempo, puedo hacer un... ¿Vale? Congelación de tiempo No es congelación, es ralentización máxima Pero vamos a ver qué podemos hacer con esto Aquí tenemos al camión Por si tenéis dudas de quién lo conducía Pues es este hombre Bueno, y este parece como el mismo, ¿no? Se parecen bastante Yo creo que es su primo Y le está empotrando el coche Vale, si hacemos un froze En principio no debería de poder moverse Eso es en la práctica La práctica, si está congelado, no debería de poder moverse También se lo voy a hacer al remolque Al remolque también le voy a hacer un froze ¿Vale? Lo voy a congelar aquí Y en principio así no debería de poder congelarse Aún así, por si acaso Voy a poner más impedimentos en la carretera Voy a poner más cosas Vale, pues me ha adelantado la salida Que sé que va a tomar el camión He puesto aquí un cargo plane Ya es que si levanta esto Ya apaga y vámonos He puesto aquí camiones Doom De estos enormes Estos son gigantescos Tampoco debería de poder con ellos Porque además pesan De hecho diría que incluso el avión Me creo más que pueda levantar el avión Por física de este juego Que el Doom El Doom realmente es un vehículo Que no debería tanto Aunque como es un camino scripteado A toda velocidad Seguramente podrá con todo esto Pero, pero Por si pudiera con todo esto He expropiado un trozo de autopista Y he construido aquí una urbanización ¿Vale? Una urbanización donde Habrá familias viviendo y tal Eh... Sí, sí Casas muy bonitas En mitad de la autopista Creo que por aquí hay incluso un coche Que tiene problemas No sé dónde lo he escuchado Mira, justo aquí Eh... Bueno Está... Este hombre no tiene un buen día No tiene un buen día ¿Vale? Está el tiempo renetizado Ahora mismo a lo mejor no es muy consciente De lo que está pasando No tiene un buen día Tiene un día de mierda La verdad ¿De dónde vienes a estas horas, perro? No vas a creer lo que me ha pasado Exacto No se lo creyó Ya está Veremos cómo se puede enfrentar el camión A esa urbanización A los cargo plane A los... Eh... Camiones Y a ver A ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede Vamos a activar el tiempo Y... Esto va a pasar muy rápido, ¿eh? Si parpadean se lo van a perder ¡Dios! No sé ni qué ha pasado No sé O sea, no sé ni qué ha pasado He dicho lo de que no parpaden Porque se lo van a perder Pero es que literalmente ha sido así Vale Las casas deberían de seguir allí puestas Igual que esto sigue puesto aquí Por lo que el resultado va a ser el mismo, ¿vale? Vale Creo que al haber mantenido el tiempo Mi teoría es que al haber mantenido el tiempo parado Lo que ha pasado es que el camión En sí ha continuado avanzando Y claro Al reactivar el tiempo El camión como que se ha teletransportado A toda velocidad Donde debería de estar Ya por tiempo de misión Y por eso ha fallado tan rápido Y yo creo que ha sido por eso Veremos qué sucede ahora Cuando llegan las casas Están ahí delante Debería de empotrarse contra ellas Y si las traspasa Yo pasaré por la derecha Vale Las traspasa Pues nada Este camión no se puede parar Si no Si ha pasado eso ya Y a ver A ver si puede con todo esto Nada Si ha pasado las casas Si ha pasado las casas No hay nada que hacer No hay nada que hacer Es que es imparable Es totalmente imparable Vale No me rindo Voy a colocarle gas En el túnel Mucho gas Gas para que llegue Y explote La verdad A ver si podemos conseguir Algo de esa forma No sé por qué se pone así Pero bueno Vale ahí vamos En principio Creo que el camión A ver El camión Puede ser que sea inmortal Correcto Voy a quitarle la inmortalidad Para que cuando llegue allí Las bombonas Lo puedan explotar Vamos a ver Si llegamos a tiempo Vale Está todo allí Está todo allí montado Vamos a ver qué pasa Debería Debería Bueno ha explotado Ha explotado Ha explotado Ha explotado Cuando no debería Vale yo creo que de esta De esta ya es imposible que escape De esta yo creo ya es imposible que escape Vamos a probar Porque esto al ser vehículo Si que colisiona contra ellos Entonces mínimamente Daño le va a hacer Mínimo daño le va a hacer Y he puesto dos De hecho voy a poner incluso Una avanzadilla aquí Para que los coches Voy a poner uno aquí Para que los primeros coches Si que se peguen contra estos Y rompan estos Pero no afecte la explosión A aquellos ¿Sabes? Los pongo así Y que exploten estos Pero luego el camión Si que se dé contra aquellos Ya vía libre Creo que puede funcionar Creo que puede funcionar Vale hay que ser muy rápidos Ponerle la Quitarle la inmortalidad Perdón Se le quita la inmortalidad Y empezamos a acelerar Desde ya Desde ya Desde ya Vamos a ponernos en Noclip Para adelantarle un poco Para alcanzarle Y en principio En principio Los coches deberían de petar El primero ¿Verdad? Ellos solitos Mis cálculos no fallan Pues no Lo va a petar este ¿En serio no va a petar ninguno? No ha petado ninguno ¿Qué cojones? Pero Ah ahora sí Ahora sí Ahora 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 sí Ahora sí Vale nada No nos vale Ahora es que directamente Voy a disparar yo allí Para que exploten Ahora 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 sí Ahora sí Ahora sí Vale 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 El camión El camión Bueno 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 El camión ha petado Objetivo conseguido Pero Hay fantasmas Veo Fantasmas aquí El camión va solo Va el remolque solo Esto hay que grabarlo El remolque va solo ¿Qué cojones? Estoy viendo ¿Qué mierda estoy viendo? ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde está Franklin? Franklin He perdido a Franklin Bueno yo sigo Yo sigo la misión A ver hasta dónde Creo que va a fallar En cualquier momento Correcto ha fallado Franklin ha muerto Pero ¿Dónde está Franklin? Pierdo a Franklin todo el rato Hay otra opción En lugar de destruirlo Que es directamente eliminarlo Básicamente hacemos así De lte Y el barco va solo Esa es otra Pero claro Es que va solo Podemos hacer la misión así A ver qué pasa No sé yo si Sin el camión Podrá llegar a pasarse La misión Yo voy a intentarlo Hasta el final Es el remolque Fantasma Es una variante De la misión Una variante secreta Ala Tomar por culo Uno menos Sí en principio Ya la misión Debería de continuar Aunque no hay remolque No hay Aquí no hay ningún remolque Ni nada De eso mira Me puedo meter aquí De eso se está comiendo Un coche Se está llevando el yate Un coche En el remolque Vale ahora debería de salir Jimmy Debería de salir Jimmy Debería Debería pero no sale No está saliendo Jimmy Jimmy no está saliendo Y el tiempo se acaba Estamos llegando al puente Aquí ya debería de tener a Jimmy En el coche Aquí debería de tener ya a Jimmy En mi coche Y no está pasando eso No está pasando eso De hecho se está llevando por delante Todo lo que pilla Todo Es ahora mismo una apisonadora No para No sé a dónde va a llegar No sé qué está haciendo Franklin Se me ha caído un dólar Y no lo encuentro Maldita sea No sé qué está pasando Yo continúo Hasta que me Hasta que me falla la misión Dicho mira mira Hay alguien ahí Hay alguien ahí A ver Hay alguien ahí abajo Hay alguien ahí abajo No sé si será el conductor Que ha spawnado otra vez O si es el propio O si es el propio Jimmy Sí es Jimmy Está ahí Jimmy Está como Como bueno Como no clip Está como Como de pie Sin ningún tipo de animación Pues tenemos un problema Porque entre que él no va a frenar Y yo tampoco A ver dónde llega Me parece muy curioso Que esta parte Siga programada Siga scripteada Teniendo en cuenta De que aquí no llegamos ya Aquí el camión ya no llega No tendría por qué estar programado Que circulara por aquí Vale Ha girado y continúa Ha salido de la autopista Y está parándose Sí Se ha parado Pues ya está chicos Ahora qué Ahora qué hacemos aquí Hemos recuperado el yate A ver Técnicamente esto es una victoria Es decir Los malos no están Jimmy está aquí A ver Igual hay que llamar a los bomberos O un cura No lo sé Pero salir puede salir de ahí Y luego pues Mi yate está aquí Franklin está aquí Yo creo que es una victoria Yo creo que esto es una victoria En toda regla Y quien no lo quiera ver Pues Pues Supongo que será Envidia O No lo sé Pero Pero esto es una victoria Solo falta que venga aquí Franklin y me haga el Titanic A ver Anteriormente cuando yo he forzado el juego Otras veces A que el camión este Llegara hasta aquí A que el remolque llegara hasta aquí Sí que es verdad que El camión Desaparecía Vale Lo que es la cabeza Desaparecía Se quedaba el remolque Pero había una cosa que sí pasaba también Y es que si yo dejaba de mirar El camión Desaparecía Pero claro Cuando yo hacía eso El camión no seguía siendo un objetivo El tema es que ahora es un objetivo Entonces si yo quito la vista ¿Qué va a pasar? Vamos a verlo En principio Debería de desaparecer La misión se ha quedado totalmente Bloqueada en este punto Y no hay solución O sea No puede salir de aquí Lo único que queda es Matar a alguien Y que falle Pero esto No se puede hacer absolutamente nada No explotan los C4 Demasiado cerca Ojo Ojo de la remis Puta me ha dicho Hola Jimmy ¿Qué tal? ¿Estás cómodo en nuestro barco? Lo he recuperado Para ti Para que me lo vuelvas a vender Papá algo anda mal ¿Te molesta el barco? No, no es eso Es que la hamburguesa Que has traído Lleva pepinillo Eres Un Pedazo De anormal ¿Se te ocurre alguna forma más De romper esta misión Que pudiera dejar algún resultado interesante? Déjala en comentarios Y puede que le dedique un short aparte Y recuerda seguirme para más contenido Adiós